La Fiesta de Prisión La Fiesta de Prisión El 47 fue, le dijo al 3 Estás arrestado y me caes muy bien A mí me gustaría que pudieras salir Que me acompañaras como todos Para bailar el rock El rock de Prisión La Fiesta de Prisión La Fiesta de Prisión La Fiesta de Prisión Quiero a Genaro y le dijo Ve, no podemos escaparnos Pues nadie nos ve Genaro me hizo caso y dijo Nix, nix Yo me quedo un rato porque quiero bailar el rock El rock de Prisión A partir de la vez hace nada Tenemos que bailar el rock and roll Yo me quedo un rato porque quiero bailar el rock and roll El rock de Prisión El rock de Prisión El rock de Prisión Es así de nada hace nada Más de bailar el rock and roll Baila el rock and roll Baila en su castillo Baila en su castillo